Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa al diputado del PRI, Rubén Moreira, coordinador de la fracción parlamentaria PRIista en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por esta llamada y por la posibilidad de dialogar. Gracias, Rubén. Pues quisiera conocer tu opinión acerca del proyecto de ley de ingresos de la Federación, que después de una larga discusión fue aprobada prácticamente en sus términos por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados. Comparte, por favor, con nuestro público tus opiniones acerca de esta ley, este proyecto de ley de ingresos de la Federación que fue aprobado ayer. Bueno, cuatro cosas, si te gusta. La primera, en la ley de ingresos y en la ley de derechos se sustenta lo que serían los egresos de este país. Y ahí vienen algunos problemas. Tenemos, pues, mucho optimismo, lo tiene el gobierno federal, para decir de los expertos, un optimismo sin base, en que tendremos más ingresos, tendremos menos inflación, cosa que nadie le puede asegurar. Tendríamos mayor crecimiento económico que nos gustaría, pero todas las predicciones. No hay un experto que diga que vamos a crecer, como dice la Secretaría de Hacienda, un precio del dólar que cada vez se aleja más al pronóstico que hacen. El pronóstico que hacen lo tienen a mediados de 18 pesos por dólar. Cuando estamos hoy, esta mañana, ya más cerca de los 21 que otra cosa. Y también tasas de interés muy bajas, cosa que no se antoja tan fácil. Sobre eso, se finca que tendremos más ingresos y, por lo tanto, se hace la planeación de los egresos. Ayer no se le movió nada. El país se va a endeudar. Se utilizaron varias mentiras para argumentar los endeudamientos, como decir que Calderón endeudó más, cosa que es falso. Este gobierno va a llegar a los 18 billones de pesos cuando Peña lo dejó en 10 billones de pesos. Y, pues, se antoja todo un entramado difícil para enfrentar el reto de la revisión del T-MEC, para enfrentar los retos de las necesidades del país, que son cada vez más, y un gobierno que apenas empieza. Si se parte de parámetros que no son realistas, pues los ingresos no serán los que se esperan. No habrá esa producción petrolera, no habrá esa exportación de petróleo. Quizá no haya ese precio del petróleo. El tipo de cambio va a variar. La inflación será distinta. El crecimiento será menor. ¿Cómo estimar, entonces, los ingresos cuando se tiene una base errónea respecto...? Digo, ¿cómo estimar los egresos, los gastos? Quiero decir, cuando se tiene una base errónea de los ingresos, diputado Rubén Moreira. Pues, a mí me da la impresión que fue un cuadrar cifras a partir de este tipo de ilusiones. Ahora, te quiero decir que allá por el mes de febrero o marzo, Hacienda debe entregar los remanentes del dinero... Perdón, el Banco de México tiene que entregar los remanentes de los cambios que hubo de dólares en el país. Quiere decir, el Banco de México tenía dólares baratos y ahora los está vendiendo caros. Entonces, ahí hay un diferencial que tendrá que entregar a la Secretaría de Hacienda, que puede ser de más de cientos de millones de pesos. Entonces, pudieran sobrevivir una parte del año. Sin embargo, las calificadoras no están viendo una buena economía y nos están poniendo en riesgo nuestras calificaciones, ya meranadas, por cierto. Y el entorno internacional no se hace el mejor. El gobierno insiste, de alguna manera, que las afirmaciones del presidente Trump son una base para empezar a negociar, pero no va a hacer nada o quiere ponerse una posición de ventaja. Yo no estaría tan seguro, porque cualquier cosita que es nueva, no del comercio, sino dentro de las facultades, digamos, que tiene, pues nos pueden afectar mucho, como grabar las remesas. Nada le impide a ellos grabar las remesas y pues afectarnos a nosotros. Entonces, yo no estaría tan seguro que son bravatas, como entre los pasillos dicen los funcionarios del gobierno. Sí, tienes razón. Y ahora que mencionas esto, déjame pedirte tu opinión sobre lo que está pasando aún antes de que Donald Trump tome posesión de la presidencia de Estados Unidos, lo cual ocurrirá en enero. Por lo menos en lo que a mí respecta, no he escuchado decir nunca a Donald Trump algo que no haga. De tal manera que si ha dicho que hará deportaciones masivas, seguramente las hará. Si ha dicho que va a luchar frontalmente contra los cárteles mexicanos de las drogas, seguramente lo hará. Y si dice que impondrá aranceles, pues así será. Todo permite entender que es factible que eso ocurra, porque así es como le gusta negociar a Donald Trump, llevar todo al extremo para luego obtener algo más en las negociaciones. ¿Qué opinas de la respuesta que dio el gobierno mexicano? ¿Y cuáles pueden ser, desde tu punto de vista, los alcances de las advertencias de Donald Trump? Bueno, pienso lo mismo. Donald Trump va a empezar su mandato. Él ya no va a reelección. Entonces, por lo tanto, dicen que cuando un presidente va a su segundo mandato, pues hace mucho más cosas que en el primero, porque tiene que cuidar popularidades y este tipo de cosas. Pero él va a su segundo mandato y va a tratar de hacerlo con nosotros. Nosotros tenemos flancos débiles. Es decir, la inseguridad existe por más de que no se acepte o que se diga que se está mejorando. México es un país muy inseguro. Segundo, pues ellos nos ven a nosotros como responsables del problema del fentanilo. Y no es lo que nosotros digamos, es lo que ellos piensen y puedan hacer. Es una gran potencia. Tercera, el tema de la migración les interesa a demócratas y republicanos. Lo afrontan de una manera distinta. Y nosotros padecemos de una u otra manera en no tener una política clara de migración, porque México no la tiene. Y te pongo un ejemplo rápido. En el presupuesto de egresos, en el proyecto que tenemos, se disminuye el dinero del Instituto Nacional de Migración, de la protección consular, de las áreas que defienden a refugiados. Todo eso se disminuye en presupuesto. La secretaria de Seguridad de Gobernación nos decía recientemente en la Cámara de los Diputados que ellos tienen varios planes para enfrentar la emergencia de acuerdo a como venga el caso. Pero yo insistería, Guillermo, que los americanos pueden hacer cosas para ellos muy pequeñas y dentro de, entrecomillado, su derecho, que a nosotros nos pueden afectar mucho. Es decir, ellos pueden poner un impuesto a las remesas y nosotros no podemos argumentar que no es bueno porque ellos lo pueden hacer y no está dentro del T-Mex. Y eso a los otros nos mete en una crisis tremenda. Sí, sí, sin lugar a dudas. Compartía yo con nuestro público hace unos minutos información procedente de Seúl, Corea del Sur, donde el gobierno externa su preocupación por lo que dice Donald Trump que hará al llegar a la presidencia en relación con los aranceles. Recordemos que en México hay plantas coreanas como Samsung, LG, Hyundai, Kia, por mencionar solo algunas empresas coreanas que están francamente preocupadas. Y debe haber, Rubén Moreira, motivo de preocupación de que algo pase con este tipo de inversiones en nuestro país. Pues sí, Corea es un gran socio comercial de nosotros. Tenemos grandes plantas electrónicos, pero también grandes plantas armadoras. Uno de los ejemplos es la Kia que se encuentra en Pesquería cerca de Monterrey y que ha generado un gran desarrollo no solamente en Nuevo León, también ha impactado el clúster automotriz de Coahuila e incluso hasta la comarca lagunera con plantas que han venido de aquel país oriental y que obviamente cuando ven que va a haber aranceles, pues dicen no se van a quedar con los chinos, que van a seguir también con los coreanos. Entonces, es evidente que hay. Y yo regreso a otra cosa también, Guillermo, la debilidad que tiene México para negociar. Destruimos nuestro poder judicial, destruimos los órganos autónomos que eran órganos de Estado, del Estado mexicano. Es decir, más allá de quién era el presidente, ahí estaban esos órganos autónomos. Están destruyendo la infraestructura porque no hay inversión. En seis años se les olvidó generar electricidad, asegurar dotación de agua, carreteras en el norte. Pues ahora vamos a una negociación débil. Ese es el problema. Déjame preguntarte finalmente, hemos sido demasiado complacientes desde el punto de vista comercial con China, porque esto es lo que ha enojado no solo a los estadounidenses, sino también a los canadienses, Rubén. Bueno, nuestro gobierno tiene cierta predilección por los chinos. Yo creo que ligado a muchos temas ideológicos y se les olvida que hay una realidad. Nosotros pertenecemos a un bloque económico que además nos tiene unidos por nuestra geografía. Yo ayer escuchaba a un senador de Tabasco decir, no, bueno, pues rompamos el tratado comercial con los americanos y dejamos uno con los chinos. Yo creo que a él se le olvida los miles de kilómetros de distancia que hay entre uno y otro país. Y que además los chinos les gusta vender y no tanto comprar. Y que ellos tienen la posibilidad de producir de una manera más barata por muchas cosas. Entonces, esta parte ideológica se sigue metiendo en todo. Yo ayer escuchaba en cámara a diputados a líder de una atracción. A líder, no a un diputado regular, sino a líder de una atracción diciendo, hombre, que no nos importen las calificadoras. Nosotros somos un país soberano. Se le olvida a este señor que estamos haciendo tratos de comercio. Y como en todo, pues nos tenemos que ajustar a esas negociaciones. Sí, sin lugar a dudas. Yo decía hace un rato, a propósito de la declaración del senador Oscar Cantón, que es a lo que te refieres, que es un despropósito enorme, un patinón terrible que da este hombre. ¿Cómo? Con esos cientos de miles de kilómetros que hay de aquí a China, se le ocurre que podemos tener un acuerdo comercial de las características del que tenemos con nuestros socios en Norteamérica. Es un verdadero despropósito. Pero en fin, así están las cosas. Diputado Rubén Moreira, te agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias por estar aquí para compartir tus opiniones. Un gran abrazo, Guillermo. A ti y a todos los que te escuchan, que son muchísimos en este país. Gracias. Muchas gracias nuevamente, diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI. en la Cámara de Diputados.